El 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo para concienciar al mundo sobre la importancia de un suelo sano y lucha por la gestión sostenible de los recursos. En definitiva, se busca incentivar en la población mundial una preocupación por el cuido y uso que le damos al suelo en materia de agricultura y en todas nuestras interacciones con el recurso en general. Fue la Unión Internacional de Ciencias del Suelo quien recomendó una jornada internacional para homenajear al suelo en el año 2002. Posteriormente, Tailandia reiteró la propuesta y la FAO apoyó la creación del Día Mundial del Suelo en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo. Finalmente, fue en diciembre del 2013 cuando la propuesta fue aprobada por la Asamblea General de la ONU y 2014 se convirtió en el primer año de esta celebración. Los suelos son un recurso natural clave esencial para la vida. Son sustento de desarrollo y producción en el cual viven miles de plantas y numerosas especies animales. Poseen nutrientes, ayudan a filtrar el agua, son reserva de materia orgánica y dan estructura y permiten la producción de alimentos o derivados como madera. Los suelos sufren una degradación progresiva a causa de la erosión, desmontes, sobrepastoreo, labranza inadecuadas, falta de rotación de cultivos y expansión de las fronteras agrícolas, lo que genera la disminución de sus posibilidades de proporcionar bienes y servicios. De esta manera, pierden su capacidad productiva de almacenar carbono, de filtrar de nutrientes y retención de agua en épocas de lluvia que evita las inundaciones. La tierra alberga un hábitat de más de 2 millones de especies, producto de miles de millones de años de evolución. La mayor parte de esta biodiversidad está en el suelo, pero hasta ahora solo se han identificado el 1% de las especies que viven bajo nuestros pies. Nora González, Noticias 12.